¿Y qué pensabas? Que no íbamos a volver Aquí estamos Con más fuerza que ayer Romación Acuarena De amor ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta mi cumbia? Quiero que seas mi novia Te te pido de corazón Tenerte toda mi vida Es lo que siempre soñé Solo tú, solo tú Tienes tu encanto amor Solo tú, solo tú Tienes tu encanto amor Acéptame mi vida Acéptame mi amor Acéptame mi vida Que nunca te fallaré Acéptame mi vida Acéptame mi amor Acéptame mi vida Que nunca te fallaré Y nos vemos Y nos vemos Un rapaz Oruro Cuchabapa Cuando así Santa Cruz y la sierra Y toda Bolivia Sigue, sigue, sigue Múvete mamita Que esto es tuyo Múvete mamita Que esto es tuyo Múvete mamita Que esto es tuyo Múvete, múvete Múvete Acuarena Quiero que seas mi novia Te pido de corazón Tenerte toda mi vida Es lo que siempre soñé Solo tú Acéptame mi vida Acéptame mi amor Acéptame mi vida Que nunca te fallaré Acéptame mi vida Acéptame mi amor Acéptame mi vida, que nunca te callaré Acéptame mi vida, acéptame mi amor Yo nunca te callaré Y esto es tu sentimiento Por hacer febrilla Acéptame mi vida, acéptame mi amor Acéptame mi vida, que nunca te callaré Acéptame mi vida, acéptame mi amor Acéptame mi vida, que nunca te callaré Así mi amor Y para los residentes, peruanos y bolivianos En todo Chile Siempre con Chirma, Estudios, Juliaca, Perú Como te gusta, como te gusta, como te gusta mi cumbia Como te gusta, como te gusta, como te gusta mi cumbia Hey, rico Toma, 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 Toma do Cerveza Toma, 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 Toma do Cerveza Hey!